Si, parece la intro de una porno. Y que tal a todos, sean bienvenidos a la parte 4 del cooperativo de Portal 2. Aquí está mi amigo Toshi, el que tiene un semejante agujero atrás, algunos preguntarán por qué, pero eso lo dejamos para otro video. ¡Saluda Toshi! ¿Cómo están chicos? ¿Están bien? Espero, espero que... Eh, déjame que salude Gil. No, 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 hola, hola, ¿cómo están? Es un hijo de puta el Mister, y así quieren que juguemos StarCraft 2. Continuemos, continuemos, ¿a dónde tenemos que ir ahora Mister? Por favor, cuéntanos, ilústranos. Vamos al oscurito, ven y seguime. Creo que el Mister quiere decir que ahora vamos en la parte 4 del Portal 2, hacia los embudos de translación. Que deberían ser esos lásercitos que te transportan y esas cagadas, horribles. Vamos, vamos. Mira, mira este número. ¿Ves lo que dice aquí? ¿Cuál número? Una pregunta, ¿qué número ves aquí? Yo veo el número 409. No ese, en la pantalla, pija corta. El 1. El 1. Aún sigo impresionado, ¿cómo puedes estudiar profesor de matemáticas con ese conocimiento? Vamos, amigo. Mi vodka me espera. No entendí un pingo lo que dices. Es como un hola. He tenido que crear estas pruebas solo para vosotros. He notado que os habéis hecho muy amigos. No sé si me gusta eso. ¡Fuck! Tenía que pasar por el portal, pero yo quiero hacerlo en modo ruso. A lo difícil. Ven conmigo. Quiero saltar. ¿A dónde tengo que abrir la torre? ¿Azul es grosero porque la pasión? Thank you, my friend. ¿Qué dijo de naranja? No escuché. Ni idea, pero habló de mí. Hola, Temerio. Está jugando Global Offensive. Global Offensive. ¡Pero! ¡Concha! 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 ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No nos dimos cuenta de un minúsculo detallito. Que uno se tenía que quedar ahí. Sí. Y bueno. Te vas a quedar tú, pinche puta. ¿Por qué esa agresión? Porque tal vez cuando alguien intenta solucionar el problema de dicho programa, supuestamente lo tiene que esperar y no ponerse a grabar otra cosa. Oye, era media hora de GTA IV. Oye, yo también tengo cosas que grabar. Estoy toda la maldita así esperando que me llames y no pasaba nada, cabrón. Es que estaba satisfaciéndome a mí analmente. Ay, cabrón. Ahora, ¿cómo es esto? Ay. ¿Qué ves? Hay un portal. Ah. Hay un portal. Fíjate si puedes abrir ese portal en otro lado también. A ver. Esto es medio... 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 Difícil. Longos, cabrón. Porque si yo abro un portal te mato. A ver, creo que... Voy a abrir el... No, si abro el celeste te morís. Sí. Y si abro el morado también. Y si yo abro un portal también me muero. A ver, ¿qué pedo? Ahí está. Ahí está, ahí está. No era tan difícil después de todo. No. Era tan sencillo. Vamos, volvemos. Oh, demonios. Oye, ¿me vas a dar mi vodka? A ver, te voy a dar algo. Quiero mi vodka. ¿Y esto qué pedo es? ¡Vodka! ¿Sabes lo caro que es? ¿Ven el barato en la esquina de mi casa? Pero yo no... Yo no busco vodka barato. Lo siento. Uy, uy. Señor, no busca vodka barato. Uy. No, ¿y sabes cuál es el problema? Que me van a pedir el DNI para comprar algo. O sea... ¿Me has visto con la cara afeitada? Sí, pareces un bebé. Sí. ¡Boom! Tú, sin afeitar, estás para el orto. O sea, pareces un... Tenías razón, naranja. Un criminal. Y afeitado, también estás para el orto. Y pareces un criminal. ¿Crees que es mi forma de caminar y mi forma de actuar a susto a la gente? Eso me agrada. Sí. Bueno. ¿Qué tenemos aquí? Ahora, mi amigo. Y tenemos que abrir aquí un agujero. Y ir aquí con Putin. Ah, no. Abrí bolos portales y yo paso. El... Bueno. Sí, porque si yo paso de ahí, se me va en la verga todo. Ahí va. Ok. Acá hay un botón. Me tiré una bala. Y esta bala la tenemos que hacer llegar a donde. A ese botón, me imagino. A ese... Sí, a ese botón. Ayuda, mister. Necesito ayudadita. ¿Cómo lo hacemos, papá? O sea, el chiste sería... Con el poder del amor. No. Podría ser, pero no. No. El chiste sería que... No sé cuál sería el chiste. No sé que tendríamos que poner ahí un momento, otra pelota. Si tiro... Si tiro otra pelota, se desintegra esta. Exacto. Solo podemos usar una. Pero aquí... Hay un láser. Tiene que haber un cubo. ¿Un cubo? Sí, porque... En los láser van los cubos, ¿entendés? O una pelotita también. Ah, cierto. ¡Ah! 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 Ahora entiendo. Eh... Pero tenemos que buscar la forma de llevar la pelotita al otro lado. Eh... Creo que quizás... No hacía falta... No hacía falta sacarla de la habitación. Porque igual ahí vamos a necesitar. Creo que tienes... Sí, pero ¿cómo vamos a hacer para lanzar a la pelotita por ahí arriba si... Si necesito los portales para llegar ahí y después para salir solamente puedo abrir un solo portal yo aquí? Eh... Solo tienes que quedarte aquí. Mejor dicho, bajar. Después de dejar la pelota arriba. Bueno, vamos. Entonces abrime los portales de vuelta. Ok. ¡Ay, demonios! No, no. Demasiado pronto. Demasiado pronto, my friend. A esta pelotita... La... Le voy a practicar la eutanasia. Oh, Dios. Siempre lo mismo, ¿no? Era un objeto sin vida. Y no programable. No era un robot. Bueno, entonces sí. O sea que si yo voy a tu casa y rompo tu computadora, no pasa nada, ¿que no? Es un objeto sin vida. Pero... A los portales. Tiene utilidad. No, no. Y si yo voy a tu casa y te rompo el trueno negro texturizado... ...con venas, ¿qué haces? Saco mi trueno negro de respuesto y te lo meto en el orto. Y te doy placer. ¡Qué asco! No, sabes que no harás eso porque esas cosas son más caras que incluso la 1080. La GTX. Agarro una de las patas de mi cama y te la meto por el orto y ya está. ¿Y si tiene termitas? Lo mismo. ¿Qué cruel eres? ¡Abre la portale! ¡Dale! Ya te lo abro. ¡Más arriba, hijo! Ok. Ahí está. Que me cache, boludo. ¡Eso no! ¡Eso es demasiado bajo! Sorry. Sorry. ¿Qué te enseñan allá en la universidad? Dime, idiota. Los grafos eulerianos. Recorridos hamiltonianos. Más arriba, cabrón. Más arriba. Ahí. Ahí lo quiero. Ahí. Mira. Ahí. ¿Querés otra cosa en otro lado también? ¡La puta madre! Hacerlo un poquitito aquí más al medio. Ok. Ahí está. Ahora sí llego. Mira. ¿Ves? ¿Ves? Yo tengo el poder de la vista. Aunque esté un ojo ciego. Pero vos. Vos no. Acá. Acá. A ver. Aquí ya tengo las pelotitas. Boom. Sí. ¿Ven por aquí, pelotita? Me voy a colocar aquí. Ahora necesito pasar el portal. A ver. ¿Alcanzas? Porque es lo máximo que llego a avistar. Sí, sí alcanzo. Ah, ya sé lo que quería hacer. Ya. Sí. Ya te entendí, chabón. Espéralo, espéralo. Que hay que ponerlo bien. Ahí va. Y bueno. Utilizamos el hashtag EasyPC tu viaje en bici. Cuando pase y todavía no te muevas. Y creo que no hay nada más, ¿no? No. Bueno, vamos. No se chinga. Vamos más. Se activó todo. Ahora le... Excelente. Oye. Lo estáis haciendo muy bien. Estáis rotos. Parece que no funcionáis bien. ¿Sabes qué? No te voy a regalar vodka. Te voy a regalar un Johnny Walker de etiqueta azul. Y dale, boco el Johnny Walker de etiqueta azul. Yo quiero vodka. Absolute vodka. Eres un poco salvaje. Yo quiero beber vodka con Putin. Es irónico de que sea Putin y sea el presidente más homofóbico del mundo. Aquí sería eso. En el sentido de por la palabra de su apellido. Cierto. Allá es común. Aquí no. Aquí viene Putin y dicen. Ah, re puto el cabrón. Pero ¿sabes qué va a hacer él? Si le dicen. Ah, puto yo era homosexual. Te va a venir con el oso. Y te va a romper el horto. ¿Qué activa eso? Activa muchas cosas en la vida. Ah, esos paneles de ahí. A ver. Si yo... Demonios. No hay una plataforma para saltar. Algo se abre ahí. Bueno. Necesito una plataforma. Sí. Ah, ahí no, ahí no, ahí no, ahí no. Ya sé. Voy a cancelar con el otro portales. Ah, sí. Hijo de la chingada. Yo iba a saltar ahí. Bueno, entonces tengo que abrir moradas. Yo te tendré. Sí. Demonios. Creo que yo tendré que abrirte los portales. ¿Dónde estás? Aquí arriba, hola. Eh, ¿qué tal? ¿Qué tal? Estás flotando. Bien. Eh... Te suelto y paso los portales para aquí. ¿Qué pedo pasó? Oh, Dios. Estoy aquí, maldito idiota. Tenías que abrir el otro también. Ahí. Ahí. ¿En dónde? ¿Para qué? Ahí, para que pudieras chocar con las barreras. Bueno, no serían barreras. Y bueno, si no me... Si no me avisas el plan... Si no me avisas el plan... No puedo hacer porque yo no leo tu mente. No sé si sabes que yo no leo tu mente. Pero ya me conoces desde hace ocho. No, no, no. Pero sí, pero... Pero no. Bueno, ¿estás lista? ¿Estás lista? No sé a quién le estás hablando. ¿De ti? No, si vos sos la mujer, acordate. No, pero veo que te quejas por todo. No, me quejo porque sos un pelotudo de mierda. Por eso... ¡Dale! ¡Putin! Ah, me salió mal. ¿Ves? Todo por tu culpa. Todo por tu culpa. ¡Ahora! ¡Ahora! ¿Cuál es? Eh, sí. Ahora sí, cabrón. ¿Ves? Y sí. Y sí. ¿Pisi? ¿Te has olvidado de tu propia frase? No. Solamente que no la quiero decir. Easy, pisi. Easy, pisi. Tu viaja en bici. Bien, ahora salta por mi portal y vete yendo, cabrón. Yo voy a dejar este cubito ahí en la... El botón para que podamos pasar. A ver, espéralo. Ahí está. Vete conmigo. Vamos a saltar juntos. ¡Teddy! No, yo no quiero saltar con vos. Vos ponen nomás la mierda esa y deja de chinga, cabrón. Pon el rojo y deja de chinga. Ok. Ah, no, sí. Tienes que saltar con vos. Sí, güey. Había que hacerlo. Pero no. No, quieres hacerlo a ese estilo. Es para... Para aumentar la velocidad. Yo quiero... Abrimos el rojo y yo abro el mora. Ah, ¿en dónde quieres que abra el rojo? ¿Y dónde? Ahí, pelotudito. ¿Para qué quieres? A ver, bueno, bueno. Para que se active el coso este para que crucemos por otro lado. Te he dicho que abres el rojo nomás. Te he dicho que abres el rojo y yo abrí los otros dos. Ok. La cosa es que yo lo digo y no me entendés, ¿me entendés? No. ¡Abre eso, pato, ley! ¡Ay, pato, ley! Solamente abre el rojo ahí cuando yo te diga ya. ¿Me escuchaste, robot de mierda? Robot de pija. Bien. ¡Ahora! ¿Ves? ¿Lo ves, pinche cabrón? Aunque el trabajo en equipo es necesario para las ruedas. ¡Déjame pasar, idiota! ¡Salí! ¡Salí! ¡Ah! ¡Empate! ¡Ay, demonios! Casi me caigo. ¡Fri! ¡Ah! ¡Ja! ¡Pinche idiota! Hay falta de comunicación aquí, ¿eh? Hay falta de comunicación, hermano. Hay mucha falta de comunicación. ¿Me estás viendo a mí o estás viendo a mi gorrito? ¿Cabrón? ¡Hola! ¡Ay, Dios! No me hagas susta, culiao. Pensaba que se había perdido la conexión del... 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 Del Discord, culiao. ¿Escuchan eso? Se está metiendo algo entre las nalgas. ¡Entre las nalgas, cabrón! Sí, me robé tu trueno negro. Y el de repuesto también. Menos mal, porque ya no lo necesito. He cambiado de vida. Cambiaste de vida. Sí. Cambié de vida. ¿A qué vida cambiaste? A una más religiosa. ¡Religiosa! ¡Religiosa! ¡Te ha pasado medio mundo por el culo! Bienvenido. ¡Míster! Sí, te ha pasado medio mundo por el culo. No puedes entrar a la religión. Bienvenido. A mi iglesia, hijo mío. Por favor, sígueme. Tienes que caminar... Ah, bien, bien. En mi iglesia siempre tenemos que caminar así. Por... Para... ¿Por qué? Perdón. Es que pensar en el señor me pone... Me pone muy nervioso. Siempre tenemos que caminar a cuestas, agachado, mejor dicho, para que si en algún momento el señor todopoderoso aparece, le hagamos una reverencia. O un pete, cualquiera de lado. Bueno. A ver. ¿Qué hay aquí? Tenemos que llegar... Tenemos que recoger la pelotita de ahí. Y el botón está... Por aquí. Así que voy a ver si es que llego. Demonios, no llego. A ver. Ah, no, sí. Si es posible que llegue. Si es que lo abro por aquí. Uh, la puta. A ver. El botón está aquí. Baja un poco más si quieres que te pase para el otro lugar. El portal azul baja luego más. El botón estaba en el otro lado de mi cámara, pija. ¿Que no hay nada ahí? Eh, no. El botón está en el otro lado, amigo. Creo que es por aquí. Ah, bien. Dios, no llego. Creo que voy a intentar hacer la... La técnica... De subida. Sí. El arrastre. Y ya. Ah, how to play Lucio. Ya llego, ya llego. Ya llego. Hacks. Hacks, güey. Ok, ahora hay que atajar la pelotita. La pelotita creo que cae por... Por aquí. Ok, no es una pelotita. Es un cubito. Y creo que tendrías que haberlo tenido tú. Sí, agárralo. Atrapalo si puede. Bien. Suelta. Lo tengo. Ahora lo vas a tirar con lo que yo te diga ya. Tíralo ahora, cabrón. Ah, ¿plataforma? Aquí, aquí, aquí. No, tíralo, tíralo al cubito nomás. Bien, lo suelto. Sí. ¿Dónde está el cubito? Ahí abajo. No, llega al máximo. ¿Qué p... Ah, tiene razas. Dios, demonios. Voy a tener que... Voy a tener que hacer la raquetera. ¿Puedo seguir poniendo portales mientras? Ah, no, cubito. Espero... Tú me vas a acompañar en esta aventura. Ay, demonios. No, me salió para los... Me salió para el Lord Michael. Ok. ¿O quieres que lo haga yo? Despacito. Esto es... Esto es... Técnica. Oh, shit. Ok. No sé si estoy subiendo. Oh, demonios, no. ¿Quieres que lo haga yo? ¿En qué sentido? Desde lejos. Desde lejos. A ver si puedo ir subiéndote un poco más. Lo que quiero hacer... Ah. Solo porque se me ocurre una idea. Me tienes que decir putito. Le he devuelto a todo. Putito dice nada más. Apretá intro y volvé a... No, apretá la T y volvé a apretar la T después. Puto, putito. No hay nada más. ¿Sabes que ese puto te lo he enviado justo al iniciar la partida? Que nada. Sí. Ah, bien. Ahora sí. ¿Cuál es tu idea, señor? Agarra la cajita y yo te voy a ir subiendo porque no puedes hacer dos cosas. Bueno. Sé que eres el experto de los Gangbang, pero... Pero aquí necesitas ayuda. Gangbang, claro. Gangbang. Ah, mira, qué inteligente. El señor... El señor... Todo poderoso. Ahí estoy. Bien. Vamos. Elévame. Es un ascensor de portales. Sí. Decime si tengo que llevarlo un poco más al costado. Porque desde ahí... Sigue subiendo, sigue subiendo. Bien. ¡No, espera! Va, ¿qué pasó? Qué raro. ¿Qué crees? ¿Qué crees, cabrón? ¿Qué crees? Que me fui muy al costado. Sí. Porque... No lo subí tanto. Te fuiste muy al costado, cabrón. Ok. Sigue subiendo, sigue subiendo. Cuestión de perspectiva. Sube. Todavía no. Espera. Sube un poquito más. Bien. Sube. Oh, shit. Casi me caigo. A ver, ¿ya llego? Espera. Creo que ya llego. ¿Llegas? No, sube. Dime que llego. Oh, yeah. Ahora, ¿a dónde hay que apuntar esa porongada? A tu orto. Mira, Toshi. Es un láser. Me puede llegar muy lejos. Hasta puede salir por mi boca. Ir hacia el culo de alguien y así sucesivamente. Y formar... Un... Así podemos formar unos vínculos donde sería como que el último, el primero en que se le han metido es, es, este, donde inicia. Pero... Bueno, cabrón. Cabrón. Voy a necesitar que me abras un portalito aquí, el rojo, aquí, por favor. Ok. Thank you very much. Y después voy a necesitar que me abras otro portal. Rojo. Ok. Eh... Aquí. ¡Demonios! No, 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 no. ¡No, no! ¿Para qué pasó? Espera. Creo que puedo hacerlo. ¿Qué pedo? No, demonios, cabrón. Ya me caí. No puedes. Igual no se te... El portal sigue estando. El portal donde lo dejaste sigue estando. Necesito llegar ahí arriba. Eh, una pregunta. Ah, no. Espera, sí. ¿Por qué no simplemente así estaría bien? Sí, pero ¿cómo llego yo hasta ahí? Decime. ¿Cómo que? ¿Cómo llegas? ¿Cómo llego ahí? Eh... Sí, el trampolín está para aquí. Sí, salta... Ir para allá. Saltar hacia el embudo. Y después pasar, ¿no? Ah, ¿ves? Eso es comunicación. ¿Ves? Eso me agrada. Tendré que compartas la información. ¿Qué te parece que le diga por su nombre embudo? ¿O es muy señor francés? Muy puto. ¿Cómo quieres que le diga? Eh... El cosito láser. El cosito láser. Morado. ¡Boom! Como anoche. Morado. ¿Ese era el color de la cabeza dentro del orto? Sí, depende. Si... Si está muy apretado, sí. ¡Qué gracioso! ¿Dónde está el emote de la risa? Acá está... ¿Sabéis qué es lo que me encantaría? Que os estuvieseis quietos. No. Yo siempre tengo que ser novio. ¡Uh! No tenéis que hacerlo. Lo hacéis para molestarme. Siglados. Ay, embudo, señor francés. ¡Ulala, señor francés! La peja limitada por el culer. ¡Más petita flora! ¡Omeletus román! ¿Sabes lo que significa eso? ¡Más petita flora! ¿Qué? ¡Mi pequeña coliflor! ¿Eso es para uso romántico o para un insulto? Para uso romántico. Sí. A vos te inoculto. Azul, ¿conoces bien a naranja? Sí, no. ¿Confías en él? No. ¿Y si te dijera que no eres el primer compañero de pruebas de naranja? ¡Dios! ¿Quién eres, naranja? ¿Quién eres? Eh, no. Sería la mejor pregunta. ¿Quién es el anterior compañero? No. La pregunta sigue siendo quién eres tú, maldito. ¿Qué haces con mis compañeros? ¿Qué hiciste con el anterior? Pero yo también... ¿Y si te diría que yo también tuve compañeros anteriores? Eh, no. Me estás cagando lo que ha contado GLaDOS. Exacto. Esa es la idea. No, no, no. La idea es que... Porque GLaDOS no lo sabe. La idea... Claro. ¿Qué va a saber un robot con vos? Bueno, te diré qué pasó con los anteriores. No. Resulta que los anteriores... Eh, no eran... No tenían la forma del... Del dildo exacto. O sea, aunque no lo notabas... No lo notabas, eran unos... Unos... Unos simples micrómetros... Que variaba la forma, pero afectaba bastante. Así que los tuve que reemplazar por la forma adecuada. Y la forma adecuada... Sería... Unos... Dos... Micrómetros... De grosor más. Interesante. ¿Y ahora qué hacemos, pinche cabrón? Bueno, ahora... Se puede invertir el sentino... El sentido... Del cosito... Del cosito... Del cosito... Disculpa... A veces sí me confundo... Del cosito... Yo siempre me confundo... Del cosito... Del cosito... Láser, como le dices. Sí. Ahora alguien tiene que subir... Para recoger la caja... Yo solo quiero saltar... ¡Wiii! Ah, no... Sí, cabrón... Mira... Adiós... Recién veo esa... Esa puerta... Digo, este... Este pasancio de aquí... Pensaba que era... Pared directamente esto... Que continuaba... Que no podía abrir ningún portal... Ah, me acuerdo de que... En las pruebas... De embudo... Muchas veces... Te... Te hice cerrar el ano... Porque... No estaba utilizando bien... Eh... El cambiador de sentidos... Mira... Ahora quiero que... Te subas ahí... Y cambies el maldito sentido... Bueno... Y quiero que... No, no quiero que hagas nada... Solamente voy a abrir un portal aquí... Y ya está... ¿Para qué abrir un portal... Si lo único que tienes que hacer... Es bajar... Con la cajita... Y... O queda algo... Ah, no, mira... Mira... Veo... Veo que ahí... Ahí está el botón... Si... Tendrías que... Tendrías que abrir un portal... Bueno, no... Apresiona TAB... Y mira lo que yo veo... ¿Ves? No hay tiempo, Michael... No hay tiempo, Michael... Eh... Invierte, 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 invierte... Deja que haga su magia... Espera, ¿llega? ¿Llega o se queda atascada? Llega... Llega... ¿Ves? Precisión... Como dice Reinhardt... Ingeniaría alemana de precisión... Solo preguntaba a Azul... Si confía en ti... Confío en ti... Eres mi sujeto de nuevas cooperativas preferido... ¿A quién se lo diste? ¿A naranja o a Azul? No terminamos de escuchar... Quedemos con que fui yo... No... ¡Ay, no! ¿Te pasa algo? Este pequeño cubo está ahí solo... Tenemos que recuperarlo... No... ¿Y qué vas a hacer con el cubo? Si bien pase aquí va a ser... Se le va a practicar... La eutanasia... ¡Oh, gohan! Hijo de la chingada... ¡Ay, si así sos aquí en el portal! No me quiero imaginar el día que juguemos StarCraft, ¿no? ¿Viste... En un capítulo de Hora de Aventura... En que... Finn va con la espada destruyendo todo? Sí, 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 sí... Bueno, yo sería Finn... Y tú serías Jake... Recogiendo todo lo que deja a su paso... Sí, Azul... Sí, pero el chiste es que en StarCraft... Yo puedo recoger mis propios recursos... Y vos podés recoger... Tus recursos... El chiste es que vos... Le entendés más a la mecánica de ese juego... Y sabes cómo hacer los mierdas... Mientras yo me quedo construyendo bunkers... Sí... Búnkeres... Como se diga... Pero... No... Hay que negar... Que yo construyo... Los mejores... Búnkeres de los Terran... Sí, señor... Cierto... Cierto... Uy... Vamos a ver... Ve pasando... Sí, eso estoy haciendo, cabrón... Sí... Donde te guíe el corazón... O lo que puedas ver... Lo que puedas ver en este costado... Porque seguro hay algo, ¿no? Bueno... Sí... Pronto... Vamos a jugar... Un juego... Que sea de mi... De puta madre... Eso no recordaba... No sé... Bro... Después de que juguemos un poco StarCraft... Boludo... Nos vamos a meter a jugar a... A un juego en el que... En el que yo domine... ¿Me escuchaste? No tengo Overwatch... No sé... Eh... ¿Qué tal el LED4D a dos? No tengo LED4D... ¡Puta madre! Ya está... Mejor veamos... Cómo pedo... Resolver esto... No hay ninguna... Ningún invertidor de sentido... Pero... No sé... Quizás haya algo... En el otro lugar... Que se pueda utilizar, ¿no? Antes... De morir... No sé... Por lo menos yo... Creo que no puedo ver nada... ¿O sí? No... No puedo ver nada... Cállate... Chega tu madre pendejo... Ah... Sí... Sube... 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 PeeBuddy... Adiós... ¿Dónde soy? Eres Atlas... Yo soy PeeBuddy... Demonios... ¡Sube Atlas! Es que todavía no me familiarizo con el nombre del gordito... Eh... Ya deberías de hacerlo... Porque estamos en el nivel 4... A ver... ¿Qué hace este botón? Correcto, azul... Naranja no te oye... ¿Qué naranjadito qué? ¿Seguro? Gracias... Has sido muy valiente al decírmelo... De nada... De nada... Ah... No... Ya sé lo que comentaste... No... 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 Sí lo sé... De que... De que yo comparto CP por Mega... Con links de Mega... No... No... Uy... Entonces ya hablé para demás... Cabrón... Ahora quiero que hagas esto... Eh... Te vas a subir aquí... ¿Qué no? Sí... Y vas a confiar en mí... Sí... Confío en ti... I trust you... Eh... Cuando llegues... Cerca de aquí... Del medio... Visto... Quiero que saltes hacia ahí... ¿Me has escuchado? Sí... Sí... Como hiciste tú... Sí... Y yo te voy a abrir el portal... Para que llegues aquí... Es el moradito... ¿Listo, chavos? Yo voy a bailar aéreo hasta que llegue... Baila... Digo... Ponle alegría a tu vida, Macarena... Dios... Que esto es para darle vida y cosas buenas... Ponle alegría... Oh, me salió un logro... Espectáculo aéreo... Ah... ¿Reciente sale eso? Sí... Es que no lo había tratado... Yo siempre lo hago... Si azul hubiese dicho esas cosas sobre mí... Nunca habría llegado... ¡Chenga tu puta madre, cabrón! Otro video en el que gano... Oh, sí... ¿Cómo te quedas, pinche Atlas? Soy pibari... Ay, mierda... Ay, mierda... Cómo... Me confundo... Perdón... 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 Deberías de disculparte a ti mismo... No a mí... Perdón... Atlas... Piba... No, sí, Atlas... ¿Y cómo que... Y cómo que no tienes el... El... Bueno... Ya que no tienes el Ledford de A2, cabrón... Sé que no lo tienes... Pero lo puedes comprar... ¿Qué tal si no lo hago? Güey... Yo me compré... Todo StarCraft, cabrón... Todo... StarCraft... Es que ya no me llama la atención, juegos... En unos 325... 325 mangos argentinos... ¿Y cuál me podría haber comprado otra cosa... Que esa cosa? Oye... ¿Y terminaste la campaña? No, no le he terminado la campaña... Porque sabes que eso no es un tipo de juego... Vamos... Es que ya sabes... Estos tipos de juegos no me... No me van a mí... Pero... Podrías ponerlo en normal o en fácil... Es... Es muy divertida la historia... Más... Para mí... La historia me emocionó muchísimo... Es mejor... Mejor que otras frongadas que vi en los últimos años... Incluso las expansión... ¿Sabes que Ledford de A2 también tiene una buena historia? Todo lo de Valve tiene buena historia... Excepto juegos que... De Valve... Que creo que quizás nunca escuchaste... Y que yo tampoco... A ver, dime uno... Ah... Hay uno, pero no me acuerdo el nombre... ¿Cómo tú vas a Ledford? ¿Qué? ¿Qué aventó un cabrón? Está bien... Perrón... Sí... Y todo te va más rápido... Sí... Ahora... ¿Qué hacemos? What we do? No sé... ¿Por qué me seguís? Porque quiero seguirte... Supuestamente tú eres el listo... No me sigas... Sí, naranja... Azul se ha portado como un bobo... Eso no me lo esperaba... ¿Dónde estás, cabrón? Momento... ¿Había resorte de regreso? Sí... Hay resorte de regreso... ¡Demonios! ¿Cómo no lo vi? Yo soy el dios de los resortes... A ver... Necesitamos... Llegar... Ah, ok... Acá hay un botón... Ok... Eh... Ok, ok... Acá hay un botón... Que me lleva... Ah... Ah... Sí, aprieto esto... Te bloquea... Sí... Mmm... Pero ¿A dónde tenemos que ir? Aquí arriba dice que está la salida... Pero hay que activar algo... ¿O no? Sí... ¿Qué cosa hay que activar? Una cosa maravillosa... ¿De qué color? ¡Nee! Hijo de la chingada... Ok, a ver... Quisiera saber para qué sirven estos botones... Bueno, veo que sirven para... Para activar el mecanismo general... No llego, cabrón... No llego... A ver... Si activo aquí... Y lo invierto... No te vanaglories demasiado... Pero es que es muy cabrón... Es que no puedo... No puedo hacer nada con los portales yo aquí... No llegamos... Nada... ¿Para todo hay solución? Menos para él... No, me acuerdo no lo digo... Si no... ¿Menos para qué? No, no, no... Para nada, para nada... Dilo... Para nada... Dilo... No... ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Es muy ofensivo para mí o para otros? Para la audiencia... ¿Para cierta audiencia? Para todos... O sea... Yo cuando me refiero a la audiencia... No me refiero a... 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 A una persona en general o no... Me refiero a... A todos... Porque todos son... Todos son... Todos son personas... Después de todo... Mira... Eh... Lo sé... Lo sé... Ya me lo dirás en privado... Y yo te voy a adelantar... No... No te voy a decir nada... Jajaja... Bueno, se te ocurre algo... Ah... Ah, no... Casi por poco... Pensé que había algo más arriba... O... Un lugar para poner portales... Pero no... No sé qué mierda se me puede ocurrir aquí... O sea... No le veo forma... No... Le veo forma... No sé... No sé, cabrón... Está bien perrón este nivel... Sí... Es simple, pero... Yo me hago mierda, nomás... A mí me gusta hacerme mierda... Así es... Como te sientes... Jumping a... Jumping a... Woo... Woo... Ah... I live a life... Turututu... Turututu... A ver, espera... No... ¡Maldito campo de fuerza! Déjame... Vivir... ¿Habría alguna forma de que puedas llegar... Para aquí? Que yo sepa... No... Ah, no, sí... Ya... Gracias... Pup... 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 Ahogas... Solamente tengo que pensar... Ah, no, sí... Tengo que llegar acá... Boom... Que se abre... Eh... A ver... Uy... Mierda... Ya hemos tardado bastante aquí, eh... Sí, estamos tardando bastante... Igual se corta en edición... Se corta en edición... Siempre... Siempre... A ver... ¿Qué se hace acá? Que no se hace allá... A ver... De todas formas... Los dos estamos atrapados... Porque... Vos ni siquiera te podés mover de ahí... Porque si no... Se desactivan los portales... ¡Movete de ahí! ¡Salí! Quiero... Quiero intentar una cosa... Quiero ver... Eh... Eh... Si... Es que... Quiero que saltes hasta ahí... Ah... Sí... Ahora no... Ahora me doy cuenta... Bien... Ahí voy... ¿Qué hay ahí? Nada... No hay nada... Sí... Pero el chiste es que tenemos que llegar los dos... A ver... Espera... Espera... Quiero... Volver a ver... Tenemos que llegar los dos... El último y el pie... Azul... Bien... Ah... 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 Mira... Presiona Tab y mira lo que yo veo... ¡Tarán! ¿Qué ves? ¿Qué ves? ¿Qué ves? Qué gracioso... A ver... Eh... Te voy a pedir una cosa... Primero anda... Y llega hasta esta plataforma... Y te abro un portal... Para poder subir... Y listo... Ya estamos... Bien... Conecté esa plataforma... Baja... Ahora te subo... Ok... Todo listo... Calisto... Easy... Easy... Tu vieja en bici... Bueno... No fui easy... Estuvimos como... 15 minutos... Uh... Pero al intentar separados... He aprendido algo importante... Sobre la confianza... Y la traición... En vuestro cerebro... No caben esas emociones... Así que... Puedo confiar en vosotros... Por completo... Oh... Sí... Súbel el... Lumen... A mover... Ese... Cuerpu... Eh... ¿Qué más decía? Oye... ¿Por qué tan molesto? Oh... Sí... Así como te da Tinnitus... Vamos... Go... Entra a la casa... Dios... No me deja ser Lucio... Cabrón... Lucio... Sí... Lucio... ¿Cuál Lucio? El personaje... El personaje que intento... Eh... Convertirme en... Super Mega Hiper Mind... En... Overwatch... El negro... El... Ah... El negro... Es que yo identifico a todos... Por su color de piel... Sí... Jamaiquino... Creo... Ven... Oh... Estamos cerca de terminar... No... Me refiero... Aquí nos dice... Exactamente... Lo que tenemos... En la... En la anterior... Tendremos que haber visto... Para poder informarnos más... Pero ahora sabemos que tenemos que poner un cubito en un coso... Tenemos que tener cuidado con las torretas... Hay... Pinchos... Que nos violan... Y cuando digo... Nos violan... Es a mí... Y... Y obviamente... Es el... El cosito como el que transporta... Ahí veo las... Ahí veo la torreta... ¿Estás listo para tirarla? ¿Para torturarla? Ah... Yo ya me acuerdo de esto... Ay... No... Yo también... Creo que uno de nosotros dos... ¿Quieres ser tú la hormiga? ¿Ah? ¿Quieres ser tú la hormiga? Y yo sé que... Bueno... Te lo debo... Porque la última vez sí que me mandé muchas cagadas... Y te maté varias veces... Sí... Nos revimos, chabón... A ver... Ok... Eh... Primer nivel... Tenemos que llegar hacia aquí... Y tú... Tú... Tú encárgate de abrir tus otros portales... Sí... Ok... Ahora tienes que abrir un portal aquí... Y otro aquí... A ver... ¿Cómo? Eh... Tienes que abrir un... Sí... Perdón... Uno ahí... Y otro... Eh... Eh... Aquí... Eh... Pero tenés que invertir... Los portales justo en el momento... Sí... Bien... A ver... Voy preparado... ¡Ay mierda! ¡Mierda, mierda, mierda! ¿Qué pedo? Me mandé una cagada... Siempre cuando estoy con estos nervios... Me mando cagadas... Porque está lleno de púas... Pero... ¿Sabes qué? Lo chistoso... Me golpeé... Me golpeé... Con las púas... Bueno... Podría decirse... Púas... Y no morí... Ok... Sería... El amarillo... Y... A ver... ¿Estás listo para...? Mejor... Bájame un poco... Ahora sí... Ahora sí... ¡Bien! Y el amarillo... Después aquí arriba... Debajo... Y después amarillo para aquí... ¡No! ¿Qué había? ¡Eso! ¡Ahora cabrón! ¡Ahora! ¡Cruzale! 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 ¡Rápido! 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 ¡Ay no! ¡Hay otro! Tranquilo... Sí... A ver... ¿Sabes bien de qué va a volver a aparecer? ¿Estás preparado? ¡Súbele! 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 ¡Oh Dios! ¡Le fallé por un segundo! ¿Hay otro portal ahí cabrón? A ver... No... No lo veo... ¡Mira para tu izquierda atrás! ¡No sé! Sí, sí lo veo, sí lo veo, sí lo veo... A ver... De nuevo el amarillo... Subí... ¡Ahora sí! ¡Uy! ¡Uy! ¿Para ahí que no? Sí, ahí está, ahí está, ahí está... ¡Uf! ¡Boludo! ¡El dolor! Dolor in the huevos... ¡Hola torretita! ¡No, no! ¡No quiero ver este! ¡No! ¡Vamos a hacer cositas sucias! ¡Vamos a hacer cositas sucias aquí! ¡Vamos! ¡Vamos a hacer cositas sucias! ¡Oh Dios, no! ¡Oh no! ¡Presiona Tab! ¿Qué? ¡Eso estoy haciendo! ¡No! ¿Por qué? ¡Torretita Chan! ¡No! ¡La va a tirar! ¡La va a tirar el mal... ¡No! ¡No! ¡Maldacido! ¡Maldacido! Aunque sea puedes dejar su cuerpo parado, por favor... ¿Puedes dejar su cuerpo parado? ¡Que la levantes, maldito idiota! A ver... Creo que acabo de... A ver... Lo dejo levantado... ¡No! En la esquinita esa donde estabas violando, por favor... ¿Para recordarlo? Sí... Descansa en paz, chiquita... Ahora sí, ¿qué? Hiciste una cagada... Te cagaste los portales, cabrón... Pero acá hay una cosa... Tendría que haber una forma de volver... ¿No? Ah... Pues yo no puedo abrir portales por aquí, lo siento... O yo puedo ver algo desde aquí... Tendrías que haber abierto el amarillo y no el rojo, cabrón... Cierto... ¡La cagaste! ¡La cagaste! Pero no... No tendría que haber una forma de que me muera... Porque aquí no hay forma de que me muera... Güey... ¡La... ¡Ca... ¡Gaste! Sí lo sé... Es que estaba en mis instintos más roboanimales... A ver... Si yo salgo de acá... No pasa nada... Si me pongo acá... Tampoco pasa nada... A ver... Ni siquiera puedo poner un portal ahí... Espera... ¿Qué? Aquí hay otro portal... A ver... Uy, sí... ¿Cómo llegas ahí, MacGyver? Dímelo... Espera... Una cosa... Aquí no hay vidrio... Puedes apuntar un portal desde allá... ¿En dónde? Aquí... Aquí donde yo veo... No hay vidrio... No hay ningún vidrio... Puedes apuntar y mandarme un portal... Ya sabía de que no... Estos niveles están bien diseñados... No hay forma de que te quedes atrapado... Para siempre... ¿Qué es? Very contento... Bájale... Bájale un poquito... ¿Cómo crees que lo vas? Está... Está pegado ahí, Sonso... No, pero puedes... Moverlo un poco más... Ah... 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 ¡Anda! Creo que lo hago... Ay, qué boludo fui... Mejor hago esto yo... Listo, ahora... Ah, no... ¿Ve que es un pedotudo? Está... Ahí está... Ahí está... Listo... Ahora tendría que invertirlo... Y buscar una forma de llegar... Bueno, invertido. ¿Qué pasó? ¿Estás enojado? Sí. ¿Por qué? No me puedo dejar contigo. Vamos, cabrón. Súbele. O tal vez sí. O tal vez no. No sé qué te puedo decir. No, sí somos amigos, cabrón. Regrésame y vamos a ver qué pedo. Lo que hay que hacer es que... Donde habías apuntado antes... Ábreme los portales ya directamente. Para que pueda subir a la parte de arriba. Uy. Sorry, he equivocado. Ahí está. ¿A dónde te tengo que llevar? Ah, aquí arriba. Perfecto. Sí. Morado. Morado. Listo. ¡Ya sé! Disculpa. ¿Qué así, gato? ¿Qué así? ¿Qué así, gato? ¿Por qué eres tan violento? Porque crecí en un barrio violento. Ah. Cierto. Una vez te mordió un perro. Y los vecinos solo se estaban riendo. Sí. ¿Y ahora? ¡Ay, yo! Perdón, es que estaba haciendo zoom y me perdí. En mi realidad alterna. Aunque hacía falta. ¿Pero qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo pasó? O sea, ¿qué, qué, 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 qué? ¿Qué pasó, cabrón? ¿A dónde tenemos que ir exactamente? En este lugar no hay. ¿Y ahí hay flechas o no? Sí, eso se me ocurría. Pero no veo nada aquí que sirva. Ahí abajo veo otra plataforma. ¡Momento! ¡Cabrón! ¡Cabrón, cabrón, 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 cabrón! ¿Qué quieres, cabrón? ¡Vente para acá! ¡Vente conmigo! ¡Trae la caja! ¡Que lleve la cajita! ¡Trae la caja! Me quedé atascado. ¡Listo! ¡Ahí voy! ¡Invierte! ¿Y qué se supone que tengo que hacer aquí abajo? ¡Tú solo vente conmigo, cabrón! ¡No, espérate, espérate! ¿Cuál es el morado? ¡Sí! Me pasas la caja cuando estés subiendo, ¿eh? ¡Se la agarró yo! ¡Ahí está! ¡Vente para acá! ¡Bueno, el chiste es sencillo! ¡Tenemos que saltar! ¡Tenemos que saltar! ¡Vamos a saltar por aquí! ¡Y por aquí! ¡Y vamos a llegar para el otro lado! ¡Good! ¡Salta! ¡Llévate la caja, cabrón! ¡O la llevo yo! ¡Bueno, la llevo yo! ¡Bueno! ¡Bien! ¡Estoy listo! ¡Salta, cabrón! ¡Espero que llegues! ¡Llegué! ¡Nice! ¡Nice! Vamos a recortar esto mucho El nivel anterior había que recortarlo Antes de continuar, necesito que completéis una prueba más fuera del trazado estándar No hagáis más gestos infantiles mientras estéis allí fuera ¿Qué pasó? ¿Dónde está tu suerte, eh? Jugando solo, eh No tan solo ¡Dale! ¡Anda! ¡Anda al portal! ¡Dale! ¡Entra! ¿Qué espera? Se me ha ocurrido La técnica de masturbación del piedra, papel o tijera Pingo, che puta La naturaleza No, ya volvió la programación Sí, la naturaleza volvió No, no, esto no es naturaleza, esto es programación Acuérdate, son solo robots Solo queda el último nivel Desactiva el portal ¡Vamos! 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 Voy a hacer mis depravaciones favoritas Yo pido esta Ok, yo pido la otra Aunque esté muerta, pero aún queda Aún queda tiempo hasta que se le enfríen los circuitos ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Bien! ¡Qué pedo! ¡Sigamos! ¡Shh! Tranquila, yo te cuido ¡Vamos! Bueno... ¡Ay, no! Me acuerdo de esto Es un lío Es un lío, pero uno se va a tener que encargar del embudo Y el otro del... Del puente de luz Yo pido el embudo Yo me encargo del embudo ¿Te encargas del embudo? Bueno, yo doy puente de luz Si... ¿Qué? Si te... ¡No! 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 ¿Te encargas del puente de luz o del embudo? Te dejo decidir Me encargo de desconectar el servidor hijo de la chingada Él estaba perfecto Dejala, dejala Yo me encargo del... ¿Cómo se llama este? Del escudo Yo me encargo del escudo Ok, vamos ¿Me escucha? Bien, y yo del embudo Vámonos Ya voy Ok No van a vivir Coloca Ya estás yéndote Vamos Coloca Hasta que vos no coloques... Hasta que vos no te coloques ese portal ahí Yo no te pongo nada Me distraje con esto Toche en particular Anda a la mierda ¿Qué haces haciendo? ¿Qué haces haciendo ordenarlas? Ya están muertas No viste el otro... La otra pared blanca Sí lo vi ¿Y por qué no la activaste? Porque... Mira, ve... Ve y me desactiva el embudo Y tú también El embudo Es que vos me... No sabréis perdido No... Primero... Es que... Es que... Es que... Yo pongo primero el coso ese y vos ponelo bien Al... Al... Es que nos... Es que nos transporta El embudo ¿Me he escuchado? A ver... Antes de subir... Veamos si... Uno no reemplaza al otro La puta madre Mierda ¿Qué? Lo reemplazé Problemas para navegar por este espacio Ojalá pudieras decir que yo cree en la prueba Dale... Ya está puesto mi... Mi coso Vamos a morir aquí ¿Qué problema es este? ¿Está en la nueve? Sí, es la última Ah, bien Entonces, cierra Bien Yo voy primero Ok Ahora el rojo Bien el maldito coso ese El... 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 Sí, el rojo Bien Oh dios, vas a sufrir un poco Ah, no, ahí está Mierda ¿Dónde carajo lo abro? Se nos va a desa... Se nos va a desactivar, wey Ah, no Tranquilo Estamos a salvo Por poco no vi la parte de abajo Ah Uh, más amigas Hola, chicas Yo me encargo de... Yo me encargo de esto Ok Igual no las puedo alcanzar Frank Yo me encargo del embudo, si es que... Bueno, si llego a ver Y hay muchas... Hola, chicas ¿Cómo van? Mírame... Apresta Tab Sí, ¿qué vas a hacer? ¿Cómo están, chicas? No Tranqui, tranqui Tranqui... Ay, no, la mate Oh dios, no Deja en paz a las torretas, Toshi Hola ¿Qué haces, cabrón? No ¿Puedes dejar a esas torretas? Sí, es ahí Eh, la estoy ubicando para que no nos ataquen Ya lo sé Igual las otras que están arriba no vas a poder ubicarlas Pero esta sí, aunque sea Déjame... We are losing time Dios, está ladrando mi perro como hijo de puta Espero que no se escuche, no importa, sigamos nomás Sigamos Ok Eh... ¿Qué harías aquí? 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 Eh... Tienes que abrir el portal Oh dios, oh dios, oh dios, oh dios, oh dios ¿En dónde? ¿En dónde? Ahí Es el único lugar donde se me ocurre Creo que sería la única defensa posible La... La posible defensa que debes de colocar Sería... ¿En dónde? Ahí arriba Y creo que después tendrías que cambiar a otra Creo que... Esta pared Y la parte esta del piso Ah, ya sé en dónde, ya sé en dónde ¿Ahí? ¿En dónde coño estoy? ¡Demonios! ¿Cómo llegué aquí? ¿Cómo llegué, cabrón? Las extrañas cosas de la naturaleza Pinche puta A ver, me voy a pasar por aquí que se chingan más ¡Ah! Ven, sube Ven conmigo ¿O dónde pedo estás, eh? No, no No, no Estoy arriba, ¿qué no ves? Ven, ven conmigo Boliña ¿Qué querés? Ok, ¿dónde están las paredes? ¿Dónde están las paredes? ¿Dónde están las paredes? ¿Dónde están las paredes? Igual creo... Creo que se terminó A ver... Sí, ahora tengo que buscar un lugar... Ah... Ah, no, no hace falta Ahora sí Tendría que... Colocarla en algún otro lugar, ¿no? Ah, para allá Para allá Es el único lugar que se me ocurre Espera, todavía no saltes, cabrón Hazlo tú ¡Fuck, fuck! ¡Demonios! Aquí ya estamos... Yo primero, por las dudas Sí ¿Qué pasa? Sí Testeado por el... Muñeco de prueba Oh, ya ¡Oh! ¡Uy! ¡Es maravilloso! ¡Es maravilloso! ¿Sabes qué tenemos que eliminar ahora, Toshi? ¿De los discos? ¿Qué? El video de Daisy's Distraction ¿De quién? El Daisy's Distraction ¿Qué mierda es eso? ¿Qué mierda es eso? Lo siento ¡Búscalo! Es un video... Educativo ¿Cómo querés que lo busquemos Y lo vamos a destruir? Sí, es un video... Es un video educativo Te recomiendo que lo veas Es para toda la familia Ok Por el rojo Abrilo por aquí Pero qué... La puta madre No me di cuenta de esta cagada Adivino, me mandan de nuevo ¡Ah! La puta madre Déjame ver si puedo ayudar Enviándote desde aquí Un portal o algo así por el estilo A ver... Creo... A ver... Toma mi portal celeste ¡Sí! 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 ¡Quieto ahí! ¡Quieto ahí! ¡Quieto ahí! No toques nada Ok, voy a abrir el morado aquí Y ahora pasa por el celeste ¡Uy! Ya estoy de vuelta Abrí... Abrí aquí el amarillo Sí Y aquí abrí el rojo ¿En cuál parte? ¿Ahí? Bien Sí, ahí Y aquí vamos a cruzar Hasta aquí Espero Creo Que lleguemos sanos y salvos Primero uno, primero uno Bajate por ahí Guay Sabes que me voy a caer al vacío Por si me mandamos Igual nos bajamos los dos ¡Ya está! ¡Uy! Llegamos, cabrón ¡Nice! ¡Eso ne! ¡Pura puta! ¿Qué hora se termina este nivel? ¡Eso! ¡Uy, mierda! Mal... Sabes que no tendría que haberte abierto los portales yo Eh... Necesitamos el escudo Mira, mira, aquí puedes ver... Aquí... Desde aquí puedo ver el escudo Pues yo no veo nada ¡Ahí! Ahí te lo apunté Te lo apunté ¡Eh! Te estoy ayudando y lo único que puedes hacer es insultarme Sí Bueno... Ya está Bueno, vamos Ay... Mejor tú primero porque tú eres tú el que tienes que colocar la defensa Ve revisando ¡Dios! ¡Dios! ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde tengo que colocar la defensa, cabrón? ¿A dónde tenemos que ir? Mejor dicho Ahora... Bajo... Sí ¿Qué pedo? Estamos... Estamos ayudándonos mutuamente para no caer Pero en serio ¡Cállate! Aquí tienes tiempo para ver dónde mierda colocas la defensa ¿No ves nada? No sé, no veo Bueno... Eh... Creo que habría que bajar Baja tú primero O un poquito A ver, espera Eh... Voy a subir... Un poco más Te mueres ¡No! ¡No, no veo! ¡No veo! ¿Dónde? ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Oh! ¡Uh! ¡Lo logramos! ¡Sí! Ahora voy a conseguir el video de Daisy's Destruction Digo... Vamos a destruir el video de Daisy's Destruction O sea, en cada nivel de Portal tenemos un disco distinto que destruir Sí En el segundo video fue mi pack, eh... Y en este es el de Daisy's Destruction Creo... no, ese fue el tercero El otro era... El segundo no me acuerdo bien de qué era Pero... Ah... Perdón, me equivoqué Pero igual... Lo puedo ver después ¿Dónde mierda está, eh... Aquí está... ¡Bien! Daisy... 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 Keep offline ¡Claro! ¡Claro! ¿Estamos listos? ¡Yap! Lo destruy... Ah, es que lo puse ¡Sí! Lo lograsteis... El sistema está encendido... Estoy conectada... ¡Esto es un grafo! ¿Y qué pija tiene que... ¿Veis? No ha pasado nada... ¡Puta madre! Justito vi un grafo en el pizarrón y eso es lo que me enseñaron en parte en una materia Y... Y... Y bueno... Y lo que viene en la pizarra... No tiene nada que ver... Hasta vi un símbolo de... De género masculino... Sí... El heteropatriarcado... El heteropatriarcado... ¡Ah! ¡Lo logramos! ¡Nivel 4 completado! Solo quedaría... Un nivel... Un nivel... Y después quedan pruebas extras... Quizás deberíamos hacerlo... Solamente... Así que... Bueno... Ya hemos terminado el nivel 4... Así que... Espero que les haya gustado el video... Si es así... Dale a like... Y suscríbete tanto en el canal del Mr. Media Game... Y como al mío... Los links... De ambos canales van a estar en nuestras descripciones de los videos... También los links para que nos sigas en Facebook... Y en Twitter... ¿O no, mister? Exactamente... Tiene que... Así que... Nos vemos... En el siguiente video... Y como siempre... Les digo yo... Ha sido un gusto estar con ustedes... ¡Nos vemos! ¡Adiós!